Una persona resultó lesionada esta mañana tras el choque entre dos taxis colectivos en el sector oriente de Iquique. Según confirmaron fuentes policiales a soyiquique.cl, el hecho ocurrió pasadas las 7 luego que uno de los vehículos no respetara la señalética de tránsito ubicada en la intersección de Cayo Higgins con Luis Cruz Martínez desencadenando el accidente. ¡Gracias!